¡Suscríbete! Y ahora, pienso que no debemos dormir fuera de nuestro cuarto. Deberíamos volver a nuestro cuarto. ¿Por qué? ¿Dónde dormirá? Es una casa muy grande. Y tu madre conoce bien esta casa. Ella puede encontrar otro lugar. Bien, voy a hacer una cosa en el patio trasero. Quitaré los encurtidos y le haré una cama. ¿Estás loca, Paro? Dejarás que una anciana duerma afuera, en el patio, en el suelo, una noche fría. ¿Y qué me dices de esas noches frías, en las que dormías con las ventanas abiertas, esperándola? Tú sentiste todo ese dolor. Así que deja que ella sufra un poco. No harás nada de eso. ¿Por qué? ¿Por qué no? Bien, puedes hacer lo que quieras. Yo no te entiendo. Todos estos días, te quejabas porque estaba de su lado. Y cuando trató de estar de tu lado, también te molestas conmigo. Ya no sé qué quieres que haga. ¿Qué pasa, Rudra? ¿Te sientes mal porque me elegí de tu madre? No te digo que sea su pariente. Porque no me importa quién sea su pariente. Pero sí me importa mucho que mi mujer se comporte de ese modo con una anciana. Tú dijiste que no puedes ver a su marido hablando groseramente a una mujer. Así mismo, yo tampoco puedo tolerar que actúes así. Suegra, ¿le traigo un poco de té? No. No. No era. ¿Sí? ¿Cuándo crees que vuelva tu marido? Suegra, puede tardar un poco. Volverá en la tarde. Espero que recuerde que debe trabajar conmigo. Claro, me lo dijo. No era. Sí. ¿Hace cuánto tiempo no vas a tu ciudad natal? Deben extrañarte allá. Deberías ir y visitarlos unos días. Normalmente, ¿cuánto tiempo hablas con ellos por teléfono? Si tú vas, seguramente se alegrarán mucho de verte. Si quieres ir, yo misma te doy permiso de que vayas con tu familia a visitarlos. Puedes hacerlo si quieres. ¿En serio, suegra? ¿De verdad iré? Claro. Puedes ir. Gracias, suegra. Cuando él vuelva, iremos los dos. Si él también viene, todos estarán contentos de vernos a ambos. Y él no, no ha visitado mi ciudad. Desde hace ya bastante tiempo. La lluvia llegó a esta casa. Mi madre. Veo como tus esfuerzos se ahogan. Cuando haces un plan. Madre. Tú misma te atrapas en él. Nada te sale bien. Y madre. ¿Por qué no puedes hacer nada bien? Todos tus planes salen mal. Madre. ¿Crees que podrías hacer algo bien? Hijo, jamás olvides que fui yo la que te trajo de vuelta a casa desde ese horrible lugar. Así que aclara tu mente. O yo voy a ponerte una vez más. De nuevo en ese horrible basurero donde estabas. Y no volveré a sacarte. Sí, madre. Nunca pensé en hacerle daño a mis seres queridos. No fui criada de esa manera. Pero no me queda otra opción. Para que reaccione. Ya no sabía qué más hacer. Debo ser muy fuerte. Paro. 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 Lo siento mucho, madre. Eres más que una madre para mí. Pero aún así me veo obligada. Parvati. Sé bien lo que estás haciendo. Estás haciendo esto para acercar... a una madre y a un hijo que están muy alejados. Paro. Sé que esto... tuvo que ser algo muy difícil para ti. Eres alguien tan sensible... que no harías daño a nadie. No le harías daño ni siquiera a un enemigo. Hablarme así fue difícil. Creo que maduraste mucho, Parvati. Paro. ¿Sabes, madre? Todo esto molestó mucho a Rudra. Puedo ver el dolor en su cara. Y me estaba regañando. Por como yo te hablé hoy. Cuando le dije que te pediría que durmieras en el patio trasero... se hinojó mucho conmigo. Tengo mucha suerte... de tener una nuera como tú. No nuera. Hija. Paro. 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 No, yo pensé que Paro estaba aquí. No. ¿Paro? Bebe, te está buscando. ¡Rápido! Amán, el hombre que atraparon por el asunto de Tejahuat, habló, confesó todo. Llámalo. Tejahuat consiguió escapar de aquí. Debe estar planeando algo. Quiero la información. Bien. Paro. ¿Dónde estabas? Yo, en la terraza. ¿Estabas mirando el sol? No. Yo me sentía mal. Muy bien. ¿Muy bien? ¿Qué hay de bueno en eso? Bueno, yo... Olvídalo. Yo voy al mercado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguien debe ir allí? Por la comida. Muy bien. Si vas a la oficina, déjame en el camino, por favor. Por cierto... Quiero ir al mercado... ...porque no quiero estar aquí. Cuanto más estoy en casa, más miedo le tengo a esa señora. Yo... Estoy hablando de tu madre. Siempre con lo mismo. Sus llantos y su historia. Paro, basta. ¿Qué pasó? ¿Dije algo malo? ¿Sabes algo, Rudra? Tu madre siempre... No pasaré por el mercado. ¿Lo digas o no, Rudra? Sé que quieres que esté cerca de nuestra madre para que... ...no esté sola. ¿Paro? ¿Qué está pasando? ¿Por qué te comportas así? Ven conmigo, cuñada. Te lo contaré todo. Ven. ¿Qué haces? Oh, Dios mío. Espero que todo siga bien. Paro. Si el cuñado se entera de que tú y la tía están actuando... ...entonces... ...se enojará mucho. Que Dios nos ayude en esto. ¿Y tú sonríes? Tranquila, cuñada. ¿Que esté tranquila? Oh, necesitamos verduras. Señor, ¿cuánto cuesta eso? Veinte rupias. Deme un kilogramo. ¿Paro? ¡Brasaletes! ¿Este? ¿Este? Mira este. ¡Audio! ¿Vale? ¡Oh! ¡Este! ¡Sí! ¡ ¿No puedes ver bien? ¿Y tampoco escuchar? ¡Imbécil! Vamos, Paro. Vámonos. ¡Vamos! Ah, danos estos. Toma esto. Vamos, Paro. Toma esto. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Paro! ¡Ayúdeme, por favor! ¡Paro! 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 Esto arde mucho ¡Paro! ¡No! Hola padre, dime Yo... Rudra, hijo... Es... Par... Es que a Parvati... ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasa es que... Padre... Es que... Alguien arrojó... Ha sido una cara de Parvati... Te guste o no... Yo te quiero mucho... Arrojaron... Ha sido sobre Parvati... ¡Paro! ¡Paro! No... 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 É... ¡Ella está bien! Tuvo mucha suerte porque el ácido cayó sobre sus pies y no está muy herida, está conmocionada Y necesita descansar mucho, le di una inyección de hecho, para que duerma, ¿bien? Venga aquí doctor, lo voy a acompañar ¿Zanrat? Ve a tomar el correo de tu habitación Paro lo que necesita ahora, es Arrutra Paro Calma Ya, ya, estoy aquí, tranquila, ya, 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 ya ¿Lo viste? ¿Quién era? ¿Le viste? Cualquier marca, dímela, dímela Tranquila, tranquila, ya, ya, ya No pasa nada, tú tranquila Estoy aquí Tranquila Era un hombre ¿Viste su cara? ¿Ah? Dime Si no, tranquila, yo te voy a cuidar ¿Bien? Tranquila Dime ¿Qué recuerdas? Pues, vino en una moto Llevaba casco Todo sucedió Muy rápido y no pude ver su cara Tranquila 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 Yo estoy aquí Todo está bien No dejaré que te dañen Tranquila Ya Ya Tranquila 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 Sí, Aman. Dime todo sobre Tejahuan. Entonces, dense prisa. Sé que volvió. Estoy seguro. Intentó dañar a Paro. Sé bien que fue. Tendrá suerte. Mucha suerte. Tendrá mucha suerte si yo estoy equivocado. De lo contrario, no lo perdonaré. Voy a olvidar... que él es un ser humano. Porque hizo daño a mi querida Paro. No lo perdonaré. Gracias por ver el video.